Continúe en ascenso el número de recuperados en Córdoba por el COVID-19. Según la Secretaría de Salud Departamental, este indicador supera el de los casos activos. Córdoba tiene a corte del martes 2 de septiembre 20.135 contagios positivos. 14.732 de esos están recuperados, lo que representa el 73% de los casos. Los municipios donde más personas superaron la enfermedad son los siguientes. Montería 9081, Cereté 930, Lorica 803, Montelíbano 700, Sagún 609, Tuchín 306, Chinú 255, Ciénaga de Oro 245, Planeta Rica 213, San Andrés de Sotavento 146 y Tierralta 131. Por otro lado, la cifra de pacientes que fallecieron tras ser diagnosticados como positivo para la enfermedad es de 1.417, dejando un total de 3.986 casos activos.